¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por fin una! ¡Vamos a intentar esto! ¡Ya creo! ¡Oh! ¡Se rompió una pata! ¿Qué pasó, huevón? What the fuck? Pero que no tiene ciencia No tiene ciencia 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 estos niveles No tienen una pinche ciencia Uy Pobre gordito What the fuck ¿Qué? Pero si no anda No, pero es que no se puede ¿Qué hay que hacer? Ay, Dios Es que no se puede No se puede No se puede Eso Esto sí Uy, ¿pa' dónde iba? Ah, sí, llama Parkour Boom Opa Opa Tengo que entender Ve, toque, 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 toque Oh, what the fuck Uh, un espiral Vamos a hacerlos esta baby Maté a mi hijo Soy un asesino Soy un asesino Soy un asesino Me siento culpable por matar a mi hijo ¿Por qué? Maté a mi hijo ¿Por qué? Carlitos Carlitos Me rompí una pata Carlitos 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 Oh, au, 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 au Vamos a hacernos la de la señora Cura Cosa Se llama Tomás Y Sarita Y Esperanza What the fuck Más duro Hay que darle Cuánto Maté a Sarita ¿Por qué pasa? Ay, Sarita Es que estorba Tomás También Ah, no me rompí Tomás ¿Por qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tengo que hacer esto? Oh, 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 oh Pero es que no le encuentro la lógica a estos niveles Vamos a ver Oh Pero qué Entonces si uno salta Ah, tengo que saltar el sanitario 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 Oh Oh Pero que se queda aquí Con las putas luchas, tío Vamos a ver otro Otrico A este A quien mato primero A ti Uy, suéltala Sí, déjala ir A quien mato de segundo Papá Noel también ya murió Ay, no, pero ¿Por qué? What the fuck, me las enterré Yo todas Todas me las enterré ¿No seré yo el Enterrador de cuchillos? Ah, esta ya la estuve Enseñando What the fuck Qué nuevo Eso Eso Sí, este obstáculo What the fuck Vamos El último nivel Vamos a hacer la última Para finalizar el video De hoy Tengo Ah, coño No, y con una hacha enterrada Dios mío Bueno gente Este ha sido el video De Happy Wheel De hoy Espero que le den like Suscríbanse Comenten Y nos vemos En Próximo Gameplay Con el chico Con el chico Así Más